Sí, a mí en lo personal para mí este equipo es un equipo grande, no solo por el tema mediático, sino que por las cosas que viene haciendo, muchas veces uno lo que habla debe representarlo y yo de esa forma veo al Club León hoy en día porque igual no llevo mucho tiempo bueno, no muchos años aquí en la liga y el tiempo que he estado bueno, León se ha escuchado, pero también lo ha demostrado a través de la cancha Tigre por su parte también ha hecho ha hecho muchas cosas y sabemos que últimamente viene siendo un equipo muy fuerte pero en lo personal creo que nosotros, yo, estoy enfocado en León y espero que el equipo siga creciendo, espero hacer un aporte, espero ayudar al equipo y de ahí si se puede hacer mucho más grande aún bienvenido sea gracias te pregunte Real Romo por favor la verdad el Puma llegó hace poco también a la liga y le ha tocado ver tanto como a mí el fútbol hermoso que está dando el León hoy en día y como dice el Puma es algo divertido es algo maravilloso el venir al León un equipo que está jugando de una forma sensacional no solamente lo digo yo lo dicen tanto los periodistas como los jugadores sabemos que que es un equipo que prácticamente o irónicamente juega solo pero pero es un equipo que que da gusto que da ganas venir acá y poder aprovechar el momento que están viviendo y también uno sentirse parte y de disfrutar ese juego tanto aprender como aprovecharlo así que yo así como el Puma lo dijo en su momento es algo fantástico llegar acá a León y poder disfrutar junto junto al equipo este momento que están viviendo espero también por mi parte así como como cualquier jugador venir a aportar venir a sumar porque una cosa es venir y ver a un equipo que está totalmente armado y dejarse estar o o relajarse pero yo vengo con otras aspiraciones vengo a sumar vengo con la responsabilidad de de ayudar al equipo tanto dentro como fuera del campo en lo que sea y espero poner mi granito de arena muy bien Víctor muchas gracias a todos en breve les mandamos la conferencia de prensa mañana con Karen Llamas jugadora de Club León Femenil muchas gracias Víctor buenas tardes no gracias a todos buenas tardes buenas tardes saludos gracias Víctor gracias Víctor gracias Víctor gracias Víctor